La municipalidad de Los Olivos realizó esta caminata por la paz el día sábado donde participaron los vecinos de este distrito. Asimismo, el alcalde del distrito de Los Olivos, Pedro del Rosario, estaba presente en la marcha. El alcalde del distrito de Los Olivos realizó esta caminata por la paz el día sábado donde participaron los vecinos de este distrito. El alcalde del distrito de Los Olivos realizó esta caminata por la paz el día sábado donde participaron los vecinos de este distrito. Cabe mencionar que en esta marcha estuvieron presentes diferentes organizaciones y grupos. Centro de la Emergencia de la Mujer, la Asociación de Comerciantes de Pro se unieron en la caminata por la paz de su distrito. El programa nacional de fiscalizadores escolares también estaban presentes y un grupo de danza que también estaban apoyando la caminata por la paz. La institución educativa Nuestra Señora de Lourdes también estaba presente. A esta marcha también se unieron los mototazistas. Esta caminata primeramente agradecemos a nuestro alcalde Pedro del Rosario porque ya es momento de indicar. Hoy en día Los Olivos también está dando con esta demostración que sí queremos apoyar a nuestra autoridad. Esta caminata significa representar y demostrar a todos los infelices que valoran la sociedad que nosotros sí podemos ser compatibles y derrotadas. Cabe recalcar que la marcha estuvo resguardada por la Policía Nacional del Perú y patrulleros del Serenazgo.